VILLA NUEVA Tenemos un equipo multidisciplinario, internacional, ya sean eléctrico, electromecánicos, civiles, que vienen desde Chile, Brasil, Panamá, mexicanos, que están conformando a este gran equipo. Trabajo en equipo. Cada persona es la más importante en este proyecto. Hay un gran tema acá en medioambiental, es cuidar los animales, es cuidar de las plantas. Tenemos un total de 2.3 millones de plantas, entonces faltan 2.299.000 y así a seguir. Entonces tenemos mucho, pero tenemos mucha gente aquí trabajando muy profesional. Seguimos, seguimos así, seguimos fuerte, seguimos instalando otros paneles, otros truckers. Agradezco otra vez esta gran sorpresa, porque es una cosa que me quedará a vida, porque esta planta seguramente va a ser una planta desafiante y que va a quedarse en la memoria de toda la época. Agradezco otra vez esta gran sorpresa.